El agua, origen de la vida en nuestro planeta, es una fuente indiscutible de bienestar y confort. Aunque puede significar también óxido, cal y corrosión, y eso es lo que en la mayoría de los casos acaba destruyendo nuestros electrodomésticos. Pero toda el agua no es igual. En España distinguimos entre tres tipos de agua. Agua ácida, oxida y corroe la cuba de los termos eléctricos. Agua neutra, es la menos nociva pero también es la menos frecuente. Agua dura, genera grandes incrustaciones de cal y acaba estropeando las resistencias eléctricas. La buena noticia es que Thermor ha desarrollado sistemas de protección específicos para cada tipo de agua. Para las zonas de agua ácida, Thermor ha desarrollado la tecnología ACI Híbride. Un anodo de corriente impuesta activa las partículas presentes en el agua de forma que se depositan en la cuba, protegiéndola y alargando hasta un 80% la vida del termo. Para las zonas de agua dura, Thermor ha desarrollado una resistencia cerámica con baja tasa de carga, que evita la precipitación excesiva de la cal. Además, al estar envainada, se evita la adherencia directa de la cal. La resistencia cerámica envainada es una tecnología Thermor. Thermor te lo pone fácil.